¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy cambiamos un poquito la dinámica, pues hemos contactado a Julio Díaz, CEO de iLogistics USA, una empresa que está basada en Estados Unidos y que ayuda a todos los emprendedores digitales con todo el tema de almacenamiento y logística para entregar sus productos, sobre todo para poder venderlos pues desde cualquier país en Estados Unidos, ¿ok? E inclusive, pues ya una vez que ellos tienen tus productos pueden ayudarte a enviarlos a cualquier parte del mundo. Así que Julio, bienvenido, un gusto tenerte aquí pues en esta dinámica que tenemos, justamente donde invitamos a gente que ayuda a emprendedores digitales a poder escalar sus negocios. ¿Cómo te encuentras? Excelente, Diego. De verdad que sí. Ante todo, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, de verdad que créeme que el día de hoy vamos a estar hablando de muchas cosas interesantes que las personas no saben cómo funciona todo después de un clic de compra, ¿ok? Todo lo que pasa después de las ventas online. No es únicamente comprar un producto, enviarlo, ¿qué sucede? ¿ok? De verdad que va a estar bastante interesante. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias por esta invitación. No, gracias a ti, Julio. Muchas gracias por ponernos este tiempo. La verdad es que ya habíamos estado buscando nosotros contactar justamente a alguien con la experiencia que tienen ustedes, que tiene la compañía en la que tú te encuentras dirigiendo, sobre todo para poderle decir a la gente cómo es posible vender en Estados Unidos, ¿no? Pero igual, antes de adelantarnos a eso y a irnos directamente a las preguntas, que yo sé que le vamos a sacar muchísimo sabor a esta entrevista, a ver si rápidamente nos puedes regalar una presentación, una inducción, para que la gente vaya conociendo quién es Julio Díaz, que es iLogistics USA, y de ahí nos vamos adentrando, ¿no? Seguro. Bueno, como tú muy bien lo dijiste, mi nombre es Julio Díaz, yo soy el CEO de iLogistics USA, compañía que se encarga de toda la logística para esas personas que venden en Internet, ¿ok? ¿A qué me refiero? Es básicamente nosotros nos encargamos desde el recibimiento de mercancía, desde cualquier parte del mundo, Diego. Eso es lo que muchas personas no saben, que ellos se pueden encontrar en cualquier país, ¿ok? Nosotros manejamos clientes en Chile, México, Argentina, Francia, Alemania, Arabia Saudita. Ellos envían mercancía hacia los Estados Unidos. En este caso, nosotros somos esa recepción de carga, ¿ok? Contamos con un almacén de 50.000 square feet, ¿ok? Donde recibimos esa mercancía, almacenamos esa mercancía y ellos desde cualquier lugar del mundo pueden comercializar en lo online, en el comercio electrónico dentro de los Estados Unidos por variedades de plataformas. Eso es lo divertido de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que desde cualquier parte del mundo ellos pueden estar vendiendo en una plataforma online, comercializando sus productos, esas marcas privadas que manejen, ¿ok? O cualquier otra cosa que ellos deseen vender y traer desde cualquier parte del mundo y comercializar en los Estados Unidos, ¿ok? Algo importante de lo que vendría siendo iLogistics, ¿ok? Es una logística inteligente para esas personas que quieran emprender en el comercio electrónico o ya están emprendiendo y no saben cómo manejar una logística desde su casa. Buenísimo, buenísimo. Pues fíjate que justamente empata con eso que te decía. Me contactan y afortunadamente nuestras audiencias están en gran parte de Latinoamérica. De repente me dicen, oye, lo que estás presentando funciona nada más para México o funciona tan bien por si estoy en Colombia o si estoy en Chile. Entonces aquí ya lo que nos queda súper clarísimo es que independientemente de dónde te encuentres, podemos enviar la mercancía con ustedes y a partir de ahí poder venderla en Estados Unidos, ¿no? Para que justamente todos los que nos están viendo tengan esto claro, independientemente, y esto aplica para todos donde nos encontremos, podemos apalancarnos justamente de iLogistics para poder justamente enviarle nuestra mercancía y que de esta manera ellos puedan ayudarnos a vender en Estados Unidos, que es algo que muchos de nosotros buscamos, ¿no? Y justamente los que estaba leyendo dentro de su página, Julio, cuando estábamos justamente como haciendo esta investigación, hablábamos mucho de la, o se ve mucho la parte de 3PL, e-commerce, ¿no? Y creo que ese es un punto clave porque, de hecho, este término, inclusive en México que está, creo yo, hay algunos países en Latinoamérica que ya tienen cierto avance o cierto adelanto en temas de digitalización y de procesos, pero todavía el 3PL es poco escuchado. Es correcto. Y sé que es importantísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo ver si nos puedes ayudar a explicar cómo esto ayuda a los emprendedores digitales que quieren vender en Estados Unidos? ¿Cómo funciona el 3PL? Ok. Bueno, ante todo, Diego, lo más importante, hay que entender qué es 3PL, ¿ok? 3PL es un third party logistics, ¿ok? Eso significa que eres una tercera parte de la logística, ¿ok? ¿Qué significa ese 3PL? Es básicamente una compañía que es ese intermediario de, no lo vamos a llamar cliente, ese emprendedor, ¿ok? Que es dueño de una marca o de algún producto, necesita una logística inteligente de por medio para hacer esa distribución de productos de, ahí hablamos de parte, en los Estados Unidos o a cualquier lugar del mundo, ¿ok? 3PL es básicamente una tercera, es una logística intermediaria entre el proveedor de marca, logística y ese cliente final, ¿ok? Esa entrega final o, ahí hablaremos un poco más adelante, distribuidor final puede ser un Amazon, puede también apalancarse en lo que es Walmart, Target, ¿ok? Y las plataformas online aquí en los Estados Unidos, ¿ok? Pero eso es básicamente lo que vendría siendo un 3PL, ¿ok? Esa compañía intermediaria que ayuda a esas personas a manejar toda la logística desde inventario, control de calidad, control de calidad, discúrpame, y muchísimas cosas más en ese intermedio sin que la persona tenga que tener empleados, tenga que alquilar un almacén, tenga que venir a los Estados Unidos, ¿ok? Si se encuentra en otro país. Buenísimo. Entonces, a ver, como ahí para ir atando cabos, yo soy una persona que quiere vender en Estados Unidos, pero bueno, dentro del proceso completo de venta, pues hay mini procesos, ¿no? Entonces, ¿qué es el empaquetado, el etiquetado, el envío? ¿Yo qué hago? Yo quiero vender, yo te mando a ti todos los productos. ¿Tú haces eso? O sea, ¿tú te encargas de esa parte? Ok, bueno, ahí viene qué tan eficiente sea ese 3PL, ¿ok? En el caso de iLogistics USA, nosotros nos encargamos desde la A a la Z. Tú te encuentras en México, Diego. Tú quieres, encontraste tu producto, tienes un nicho, ¿ok? Vamos a irnos al nicho de animales. Encontraste una proteína de animales. Wow, la proteína se está vendiendo bien. Yo la quiero llevar al mercado americano. Ok, nosotros como Logística contamos con brokers, trade forwards, de alianza, que te ayudamos, número uno, a traer esa mercancía de cualquier parte del mundo, la traemos hacia los Estados Unidos de América, ¿ok? Ese sería el primer paso para nosotros empezar a hacer esa comercialización de tu producto y ayudarte a comercializar el producto en los Estados Unidos. Nos encargamos desde todo, esa entrada al país, ¿ok? Hacemos el Custom Broker, todo lo que tenga que ver con esa parte. Paso número dos, esa mercancía llega a nuestro almacén, ¿ok? Ahí vendría entrando la parte del recibimiento de tu mercancía, ¿ok? Que va de la mano con inspección de tus productos, ¿ok? Calidad de control, a ver qué tanto, ¿ok? Cómo llegó ese producto, si nos llegó dañado o llegó golpeado. Porque como tú muy bien lo sabes, Diego, no se pueden vender un producto, por más que sea roto o esté de mala calidad y le llegue a un cliente final y wow, estás dando una primera impresión de un producto, una marca privada y te va a llegar roto, te va a llegar dañado. La idea no es eso. Para eso cuentan con esa logística que se va a encargar del recibimiento de esa mercancía, inspección de la misma y viene la parte contacto cliente-empresa. Nosotros le dejamos saber un reporte de inventario al cliente con unidades que nos han llegado cada producto que hemos recibido, si el producto llegó en buenas condiciones o no llegó en buenas condiciones, si llegó toda la mercancía o falta mercancía, ¿ok? Ese vendría siendo el primer paso, el segundo paso, discúlpame. El tercer paso, ¿ok? Que vendría siendo uno de los pasos, bueno, bastante importantes, el almacenamiento, ¿ok? Porque es un paso muy importante. Cuando uno trabaja, Diego, con una compañía 3PL, ¿ok? Con un third-party logistics, los precios de almacenamiento son muy económicos, ¿ok? ¿Por qué? Uno, los 3PL, la compañía 3PL crece por ese cliente que le está trayendo esa mercancía. Ellos tienen el espacio y ellos llenan ese espacio por medio de terceras personas. En este caso, ese cliente, ese emprendedor que desea traer ese producto a los Estados Unidos. Es decir, que los costos de un 3PL son muy, muy, muy bajos, ¿ok? Paso número 4. El paso número 4 es uno de los más esenciales. La automatización de tu negocio. ¿A qué me refiero a automatización de tu negocio? El 3PL, ¿ok? En este caso, nosotros contamos, iLogistics USA cuenta con un API. ¿Qué es un API? Un API es un sistema que básicamente, Diego, se conecta con cualquiera de tus marketplaces. Por ejemplo, tú puedes estar vendiendo en Amazon, eBay, Etsy. Puedes tener tu propia plataforma, tu propia tienda virtual en Shopify, WooCommerce, Squarespace y muchísimas más. En verdad, hoy en día estamos hablando que hay más de 150 marketplaces, ¿ok? ¿Qué hace ese API conectándose en nuestro sistema con esa plataforma? Es básicamente para ese paso número 4. ¿Cuál vendría siendo el paso número 4? La, el procesamiento de esas órdenes, ¿ok? Oh, wow, Julio, me entró una orden. Yo tengo que preocuparme de crear el label. Yo tengo que preocuparme de decirle a ustedes, muchachos, orden. No, ahí viene la automatización del sistema que se conecta entre sistemas. Nosotros hacemos una descarga de producto en nuestro sistema para, número uno, el control de inventario. Es lo primordial. Tú te puedes encontrar en México, Diego, y puedes ver visualmente, ¿ok? Y en vivo ese manejo y control de inventario en un portal que nosotros te vamos a dar un acceso a ti. Cualquier persona, todos los clientes de nosotros manejan un acceso a ese portal individual, ¿ok? No es que todos están en el mismo, es individual, donde ellos ven ese control de inventario. Todas las órdenes que nos están entrando a nosotros, ¿ok? Que ahí, cuando esas órdenes entran a ese sistema, nosotros vamos a ir al lugar donde tenemos alocado el producto, donde está guardado ese producto, que lo podemos llamar en un bin, ¿ok? Es un espacio pequeño, mediano, grande, largo. Un palet es dependiendo del volumen del cliente. Eso también vale a contar. Entre tú más grande sea, vas a ocupar un poco más de espacio. Eres más pequeño, vas a ocupar menos espacio, ¿ok? Tú pagas por ese espacio. Económicamente hablando, de verdad que, y te voy a decir un número para que te quedes en guau, en verdad, desde un dólar mensual de almacenamiento, como hasta cinco dólares, como hasta un palet que te puede ir de 30 a 40 dólares, dependiendo del volumen de mercancía que estés moviendo. Claro. ¿Ok? Perfecto. Y justo ahorita que mencionaste, Julio, el tema de todas las plataformas, y creo que aquí entramos todavía a un universo muchísimo más grande que eso. Oye, vendes en Estados Unidos, pero muchas de esas plataformas tienen alcance internacional. Si salen envíos internacionales, ¿ustedes también los pueden operar? Eso es correcto. Ahí viene la parte de el quinto elemento, ¿ok? Que ya viene siendo el quinto de esos cuatro que mencionaba anteriormente. Viene siendo el shipping, ¿ok? Muchas de las personas que ya venden en los Estados Unidos, como tú mismo bien lo estás mencionando, también quieren abrir mercado en otros países, Canadá, quieren vender en UK, ¿ok? En United Kingdom, que es uno de los países en e-commerce bastante grande también, ¿ok? Nosotros nos encargamos de ese procesamiento de orden y hacemos envíos worldwide, ¿ok? Una pregunta que debes de tener en la cabeza, Julio, si los precios de envíos son económicos, son costosos, son... ¿Cómo son? ¿Cómo se trabaja eso? Manejamos. Nosotros como e-commerce 3PL, ¿ok? Manejamos tarifas preferenciales, ¿ok? Nuestros cobros, nuestros precios del shipping son muy, muy económicos. ¿Por qué, Julio? Por la cantidad, por el volumen de órdenes que procesamos al día, ¿ok? Estamos hablando que podemos procesar 600 órdenes en un día, como 5.000 órdenes en un día. En el Q4, que es el último quarter del año, ¿ok? En los Estados Unidos se celebra Thanksgiving, Cyber Monday, Black Friday. Son las épocas más elevadas en el e-commerce. Todas las personas están comprando. Todas las personas están en el mundo electrónico haciendo esas compras por las supuestas ofertas que están viendo en Internet. Sí, no, completamente. Y bueno, eso que mencionas facilita mucho porque, bueno, para empezar, para tener tarifas preferenciales, tú necesitas tener un buen volumen, ¿no? O sea, y creo que es algo que no cualquier persona que quiera llegar a Estados Unidos y vender ahí va a lograr de inicio. Esa es una ventaja que veo. Pero, ¿qué otras ventajas hay? Sobre todo, ahorita que estamos buscando que entendamos o que nos quede muy claro cómo es más fácil o por qué es más fácil operar con una empresa como iLogistics USA que armarte todo esto solo. O sea, ¿cómo podríamos diferenciar esas dos opciones? Bueno, mira, de verdad que en ventajas, Diego, hay muchísimas ventajas, ¿ok? Te voy a mencionar un par de ellas, ¿ok? Porque la idea es que las personas también tengan esa intriga. Oh, wow, ellos logran hacer todo eso por mí. Una de las ventajas. Hoy en día, como todo el mundo lo sabe, la inflación en los Estados Unidos está muy elevada, ¿ok? Eso quiere decir que los precios de almacén están sumamente costosos. Tú, como emprendedor, estás emprendiendo con una marca, tienes un buen producto, tienes cómo hacer esa inversión en ads, tienes que pensar en meterte en un almacén que hoy en día para que tengan un mínimo, un square feet, te puede estar costando de dos a cinco dólares, ¿ok? Eso quiere decir que tú tendrías que estar metiéndote en un almacén donde tienes que pagar una mensalidad y tú todavía no estás vendiendo ni un dólar en los Estados Unidos. Todavía no he hecho ni la primera orden. Tienes que estar pagando un almacenamiento que, wow. O ahí viene la otra opción para las personas, digamos, que viven en los Estados Unidos, ¿ok? En este caso estamos hablando para las personas de Latinoamérica, personas que nos vean de aquí mismo en Estados Unidos, hacer esas órdenes en tu casa y enviarlas directamente de tu casa. Pero ahí viene la segunda ventaja, ¿ok? Digamos que tú tienes un trabajo o tienes algo, o no, tienes algo de otro lado. ¿Dónde está el tiempo que tú tienes que llegar a las seis de la tarde? Porque así trabajan aquí de nueve a seis de la tarde. Llegar a tu casa, preparar las órdenes, enviarlas. El tiempo de demora, de enviar las órdenes, que no le lleguen a tiempo, que ahí... ¿Cuál es la ventaja? Están delegando a una compañía de logística inteligente que te está ayudando a facilitar tu trabajo por un costo súper económico. ¿Ok? Estamos hablando, te estás ahorrando en almacenaje, en tener un almacén. Te estás ahorrando en tiempo, que por más que sea en mi persona, Julio Díaz, el tiempo es lo que más vale en esta vida. ¿Ok? Tercera ventaja, empleados. Tú no puedes manejar una operación solo. No, yo me voy a meter en un almacén. ¡Wow! Ya estoy pagando almacén. ¡Wow! Estoy gastando de mi tiempo y a pesar de que llego el trabajo tarde, yo me voy a mi almacén y tengo que preparar las órdenes. Estoy creciendo el negocio y tengo que meter un empleado. Un empleado, a lo mínimo, en los Estados Unidos de América, hoy en día, a lo mínimo, son $2.500 dólares. Estamos hablando, tú no estás todavía generando las suficientes ventas para estar en estos tres puntos. ¡Wow! Ojo, yo lo considero, de verdad, más allá. Es bastante fuerte, es bastante inversión para que tú, al comienzo de tu emprendimiento, estés accediendo a eso. Otra cosa importante, returns. Nosotros nos encargamos de los retornos. Imagínate que te compren un producto, te lo retornen, lo dejaron fuera de tu casa, se extravió o lo dejaron fuera de tu casa y tú llegaste. ¿Y qué hago con esto? Ahora tengo todo un área de retornos. Tengo toda mi casa hecho un desastre. Entonces, ¿ok? ¿Qué es lo que hace una logística inteligente? Logística inteligente, básicamente. Obviamente, tú dejas de apalancarte en tu casa, de tener ese desastre, de tener esas órdenes, de tener impresoras. Más allá, bueno, es que, wow, son muchísimos puntos. Ahorita pensando, tener impresoras, tener labels, es más simple una compañía que, por lo menos, hay Logistics USA y me gustaría aclararlo en este punto. Ahora mismo, contamos con un servicio 24-7 de asistencia. Ellos no pueden escribir a cualquier hora. O sea, hey, me podrían confirmar si esta orden fue entregada, ¿qué sucedió con este retorno? ¿Podrían generar un label de retorno y enviárselo a mi cliente? Muchísimas cosas le podemos ofrecer para facilitarle ese paso de emprendimiento, ¿ok? Porque ahí viene algo muy importante, Diego, vale acotar. No únicamente hay emprendimientos, hay personas que ya están posicionadas en marcas que hoy en día venden en mercados, como ya lo hemos mencionado. Están gigantes en Walmart, están gigantes en Amazon, están gigantemente en su propia plataforma, que más allá están vendiendo en retails, en Macy's, Saks Fifth Avenue, ¿ok? Son retails grandes en los Estados Unidos, que por más que sea ese Gol como emprendimiento, como marca grande, que tú deseas llegar. Claro, fíjate que tocaste un punto bien importante y por ahí lo mencioné en alguno de mis videos de lo que recuerdo y me pasó a mí. O sea, sobre todo para que todos nos ubiquemos de que es bastante cierto. O sea, el tema del tiempo, a mí me tocó varias veces tener que estar despierto hasta las seis de la mañana empaquetando. O sea, y es bien complicado el justamente no contar con esas manos que a veces necesitas para poder llevar todo el tema logístico, porque es parte fundamental del proceso de venta, el poder despachar tus productos a tiempo y bien. Y a veces se te va a la noche completa haciendo eso. Entonces, sí, ahí sí, completamente creo que es bien importante que podamos dimensionar la importancia de esto. Y qué bueno que justamente nos lo pudiste aclarar en esta parte. Entonces, por ejemplo, si yo poniendo un escenario hipotético, hago mi pedido a lo mejor y sobre todo porque ahorita está muy fuerte aquí en México con la llegada de AliExpress y sus bodegas y que están agilizando los envíos. La gente cada vez más ve a AliExpress y Alibaba como una opción para comenzar a vender internet. En un escenario hipotético donde yo pongo una orden con ellos, ¿se las puedo mandar directamente a ustedes? Es correcto. En verdad, el 98% de la clientela, de las personas que ya pasan a ese siguiente nivel, Diego, es importante tener en cuenta. Trabajar con un triple L es pasar a un siguiente nivel. Es tener una logística que está trabajando para ti. Es como que tú puedas decir, yo tengo una compañía de logística trabajando para mí. ¿Cuál es mi trabajo yo como emprendedor en el medio online, en el e-commerce, en el comercio electrónico? Mi gol es vender. Mi gol es enfocarme en que ese producto que yo busqué, que yo analicé, que yo metí, que quiero meter en ese mercado, se venda. Ese es ese gol. Personas compran. Hoy en día, por lo menos en los Estados Unidos, veo que en México es un poco diferente. En Estados Unidos, Diego, no estoy diciendo, ojo, aclaro, no es que la gente no esté comprando tanto en Aliexpress ni en Alibaba. Sin embargo, China ha bajado muchas comercializaciones con los Estados Unidos a nivel de compras de productos. Ok, por muchas variantes, productos muy malos, no están teniendo la buena comunicación. Ok, vuelvo y aclaro. No estoy diciendo que dejaron de comercializar productos y traernos, pero las personas que lo hacen desde China. Pero también te puedo decir un mercado muy, muy bueno que hoy en día se está moviendo. India, Vietnam son dos países fuertes que están creciendo bastante en comercialización, en exportación de productos hacia los Estados Unidos. Ok, respondiendo a tu pregunta brevemente es si nosotros estamos aptos para recibir cualquier producto o cualquier mercancía de cualquier lugar del mundo, desde China, desde Alibaba, desde Aliexpress. Ya ustedes previamente han hablado con ese suplidor, han dado nuestras direcciones, han dado nuestras locaciones, las puertas de recibimiento. Ok, porque viene algo importante. Vamos a acotar en un almacén relativamente grande. Ok, tenemos puertas de recibimiento, ok, que es especialmente para únicamente recibir mercancía. Estamos hablando que montamos con 15 puertas para recibir mercancía. Ok, que agiliza el proceso de llegó desde México, China o cualquier país. Desde ese mismo día que entre tú como cliente te estamos informando. Hey Diego, hemos recibido estos mil unidades de calculadoras. Ok, ya está lista para que la vendas en tu página web o preparación de Amazon. Ok, no sé si la gente también está en el medio de Amazon. Nosotros nos encargamos en preparar productos para Amazon. Ok, pues hacemos el etiquetado o simplemente recibimos el master cartón, lo estoqueamos y luego lo enviamos completo porque no hay que hacerle ningún trabajo. Eso lo llamamos FBA cross docking. Ok, que recibo mercancía, sale mercancía. Ok, nosotros somos como ese puente. Ok, vuelvo y caigo, somos un triple que es ese puente que pueden contar con nuestro almacén a cualquier momento. Ok, y ahí cómo está el tema de importación. La verdad es que súper preguntado, me lo preguntan muchísimo y también es un tema aquí medio complejo en México. Pero cómo funciona para nosotros estar tranquilos de que el producto va a llegar y no va a haber temas ahí de importación. ¿Cómo nos ayudan con eso? Ok, bueno, es el tema muy sencillo. Hay mucha gente que lo ve más allá. Wow, pero qué tanto es complicado. Y si me lo paran en la aduana. Nuestro equipo de broker con los Freight Forward, ok, estamos hablando que son unidos. Ellos, ellos se encargan de todo. Tú me puedes decir, Julio, y si tú me dices que yo vivo en México de EFE y lo van a venir a retirar en mi casa. Ellos lo retiran en tu casa y literalmente aparece en iLogistics USA. Ellos hacen todo. Ok, sin embargo, previamente se te da una propuesta adecuada a lo que te estamos ofreciendo, que es ese servicio desde tu casa, puerta a puerta, desde el manufacturer, ok, desde la compañía, de la fábrica donde se está creando el producto, ok. Todo, o sea, de verdad que no se tienen que preocupar, no hay ningún estrés. Y eso es un tabú que la gente tiene, le tiene miedo. Ay, yo no voy a enviar los productos porque o me los van a robar o los van a abrir. Diego, estamos hablando de algo que tú me estás mandando comida. FDA tiene que pasar por FDA, que es Food Drugs Administration. Son cosas diferentes, pero productos genéricos, si no es algo que se va fuera de los reglamentos, son súper sencillos. Julio, ¿qué son esos productos? El 99% de los productos no tienen limitaciones. Simplemente se te va, se tiene que hacer el trabajo correcto. Te van a pedir ciertas documentaciones anteriormente. And that's it, es un trabajo de verdad eficaz, ok. Que dejen el tabú de, no, pero yo me encuentro en Colombia. Y no, enviar para los Estados Unidos, eso es imposible. Tengo que tener una compañía, tengo que tener... No, eso es tabú, ya eso no existe. Hoy en día el e-commerce rompió esas barreras, vamos a decirlo así. Todas las personas pueden estar vendiendo en los Estados Unidos y América, estando en cualquier parte del mundo, sin estar preocupándose de, oh, y los taxis, me tengo que... No, todo está, como te digo, ya han creado un sistema nuevo de economía. Es una economía electrónica, literalmente. Cambió después de la pandemia, el mundo cambió. Hay que hablar de eso un momento, porque en verdad, después de pandemia, el mundo cambió. Ahora muchos negocios inmigraron a lo que vendríamos haciendo el e-commerce, a lo que vendríamos haciendo el comercio electrónico. Y en Estados Unidos, es un país fuerte, fuerte en el e-commerce. Claro. No, y sí, completamente de acuerdo. Digo, por ahí también, en algunas conversaciones que de pronto tenía con la audiencia, vimos cómo a partir del 2019, inicios de pandemia, explotó la parte de e-commerce. Correcto. Y muchos países caminaron rapidísimo, ¿no? Lo que no habían logrado. Es correcto. Bueno, así mismo. Muy bien. Y a ver, Julio, la verdad es que para todos los que, y justo lo mencionaste ahorita, ¿no? Mucha gente aquí en Latinoamérica, de pronto somos un poco incrédulos, ¿no? En el sentido de que hay cosas que suenan muy bonitas. Pero, pues, me imagino que debe haber algún tipo de garantías, ¿no? Para quienes deciden trabajar con iLogistics USA. ¿Hay algún tipo de garantías que ustedes les puedan ofrecer justamente para dar esa tranquilidad que de pronto se necesita para confiar en un proveedor nuevo, como lo serían ustedes? Bueno, eso me encanta que lo estés diciendo, que los latinos somos muy incrédulos. Aquí te habla un venezolano, ¿ok? He emigrado hace 10 años de mi país. Y este modelo de negocio, ¿ok? Que hoy en día puedo decir que me encanta. Hoy en día puedo decir que amo lo que puede ser un tripiel. Es una logística que ayuda a otras personas sin que ellos tengan necesidad de alquilar un warehouse, de alquilar personal, de tener un sistema. Porque más allá de eso, es un sistema. Hay un sistema donde tú visualmente estás llevando el control de tu negocio, ¿ok? Es darle la seguridad más allá es que empiecen a, vamos a salir de la caja un poco, ¿ok? Porque en este país, este modelo, mucha gente, Diego, te lo puedo asegurar, que cuando vean el video que lo están, que estamos hablando de esas personas, oh, pero ¿qué es eso? Se van a quedar como, wow, yo, esto no, esto me da miedo yo mandar algo a un lugar y ellos manejen toda mi mercancía. Cuestión de ellos van a revelar mi producto, me van a robar la información, me van. Diego, yo tengo contrato de confidencialidad, ¿ok? Yo tengo un contrato de, yo te aseguro que con nosotros no vamos a estar divulgando tu producto. Mi negocio no es duplicar tu producto. Y te lo pongo en mesa, Amazon duplica productos, Amazon hace eso, ¿ok? Y se lo pongo en mesa porque hay que dejarlo, hay que tenerlo teniendo en cuenta que todo el mundo ve Amazon un pedestal, pero Amazon es un monstruo bonito que se alimenta de personas como nosotros que le mandan productos y ellos venden. Pero más allá de, tienen productos estrellas de Amazon Basics, Amazon Choice, que han venido de private labels, de personas que se han quemado la cabeza en pensar ese producto, lo metieron en Amazon y boom, duplicado. En este caso, ¿cuál es la seguridad? Diego, nosotros trabajamos con contrato de confidencialidad con cada uno de nuestros clientes, ¿ok? Las personas que trabajan en iLogistics USA, todas las personas firman un contrato de confidencialidad. Ellos no pueden revelar ningún tipo de información en un aproximado, después de tres años de dejar trabajar en la compañía, ¿ok? Y como tú muy bien lo sabes, en Estados Unidos es muy delicado si alguien rompe eso, podemos hablar ya que estamos hablando de cosas legales, ¿ok? Así que esa es la máxima seguridad que yo les puedo decir. El 3PL es un modelo de negocio muy, muy grande y muy común en los Estados Unidos. Yo como 3PL uso 3PLs para trabajar, como los Freight Forward, como los Brokers. Son otras compañías que yo utilizo. Mi negocio es enfocarme en la logística de los e-commerce. Sin embargo, me gusta darle la solución a mis clientes con el simple hecho de traer esa mercancía de cualquier parte del mundo, y dejarla en mi almacén y empezarlos a ayudar con esas ventas, ese procesamiento de orden eficaz, rapidez. Trabajamos 24-7, order processing. Eso quiere decir que cualquier momento que entre una orden, tengo un equipo trabajando y haciéndome las órdenes, ¿ok? Esa es la seguridad que yo les puedo ofrecer a cualquier persona que esté viendo este video. Buenísimo, y para nosotros, digo, también para tener cierta visibilidad. Creo que ahorita mencionaste como una parte de ello en tema de interconexiones, pero creo que es bien importante también como dejar bien claro el punto. Pues básicamente aquí estamos hablando de mandar nuestro inventario, que para muchas personas, la inversión es, a lo mejor las que están dando el primer paso, pues están aventando a hacer una inversión en inventario, y van a probar y lo van a mandar. Y quieras o no, pues es un, es algo que quieres cuidar muy bien, ¿no? O sea, te preocupas mucho por eso. ¿Cómo pueden tener visibilidad? O sea, que ahorita mencionaste el tema de interconexiones, pero realmente, ¿cómo podemos tener visibilidad a la distancia de cómo se va consumiendo ese inventario y cómo va avanzando todo eso, no? Me encanta, me encanta esa pregunta. Esa pregunta, Diego, va como un anillo al dedo, ¿ok? Nosotros contamos con ese API, ¿ok? Ese sistema que te estoy conversando. Les voy a comentar un poco sobre el portal. El portal, Diego, es donde ustedes como cliente en cualquier parte del mundo manejan su negocio. En ese portal ustedes están viendo en vivo. En vivo, cada vez que hagan una compra, ese inventario reduce automáticamente. Julio, puedo vender en Walmart, puedo vender en Target, puedo vender en Amazon. Ahí viene lo divertido de trabajar con un 3PL. Te puede dar el chance de ser un multi-channel, ¿ok? Un multi-canal. Tú puedes estar vendiendo en tres plataformas diferentes, puedes llevar un mismo inventario, puedes ir viendo cuándo se reduce inventario al momento que haga alguien una compra de tu producto. Algo muy importante, que es cada vez que tú te estés quedando sin inventario en algún producto, el sistema automáticamente te va a avisar. Ey, Diego Cavazos, te estás quedando sin stock en el SKU 001. Oh, wow, ya yo tengo que hablar con mi supridor, tengo que mandar más mercancía porque algo está fallado. Algo te está fallando, no, disculpa. Te estás quedando sin inventario, así que estás vendiendo bastante bien el producto. Algo muy divertido. Seguro te vas a quedar en serio. Ese portal que nosotros ofrecemos tiene un mapa de los Estados Unidos y un mapa del mundo. Cada vez que alguien te compre en cualquier lugar del mundo, te lleva una base de datos en vivo. Te muestra estadísticamente exactamente en qué país estás vendiendo, en qué estado estás vendiendo en los Estados Unidos y te va marcando la cantidad de órdenes que vas haciendo por cada uno de esos países o estados. ¿Para qué hacen eso? Al final del mes, el mismo portal te da esa estadística de, hey, tú estás haciendo un marketing o estás metiendo un PPC en Amazon en California y tu público está viniendo de New York. Estás teniendo 30, 50, 70, 80 órdenes en New York porque estás metiendo tanta publicidad en California si tu producto no lo están comprando en California, en la Florida, en Texas, cualquier estado que sea el caso o cualquier país que sea el caso. O algo muy importante, órdenes manuales. Ya eso es un poco más para las personas que mira, Julio, si yo te mando inventario y yo quiero promover mi negocio y se lo voy a mandar mi producto, ¿ok? Calculadora. Yo le voy a mandar a un científico que use mi calculadora, un influencer científico. ¿Cómo hago eso? Él tiene que entrar en mi website y comprarlo. Puede entrar en tu website y adquirirlo. Y después tú le rebajas el dinero, pero le vas a mandarle el dinero que él pague, que él use. Entras en tu portal, creas una orden manual, pones en la dirección del cliente, seleccionas el nombre del cliente, seleccionas el producto preciso que tú le quieres mandar al cliente y tú le puedes dejar un comentario al almacén. Hey, muchachos, quiero que me envíen esto express porque es que el influencer mañana va para una convención de ciencia y tiene que llegarle mañana. Julio, ustedes trabajan con envíos de un día, dos días, tres días. Nosotros nos amoldamos a todas las necesidades de ese cliente. Así es como el cliente, Diego, tiene el acceso y la visibilidad de su negocio online cuando trabajan con, en este caso, con iLogistics USA. Y creo que es muy buena oportunidad entonces para ampliar las posibilidades y las plataformas. A veces una limitante que de pronto aquí hay mucho y que también ya he platicado en el canal es como de pronto cuando empiezas a sumar plataformas a tu negocio, oye, pues tengo que cargar fotos y productos y inventarios en diferentes lugares y eso nos va complicando la administración. Pero cuando llegamos a una gestión multiplataforma como la que me cuentas, pues ya todo se vuelve más sencillo. Entonces entiendo que gracias a las APIs que ustedes ya tienen, pues básicamente todos lo vamos viendo en un solo lugar. y eso pues también me llama la atención y me hace hacer la siguiente pregunta. Pues qué otras... Entonces si ya te mandé mi inventario y tengo esa posibilidad de todo gestionarlo de un solo lugar, pues en qué otros lugares me recomiendas vender. Si ya estoy en Estados Unidos y ya tengo las puertas abiertas del mercado, ¿en qué páginas me recomendarías vender? Bueno, lo bueno de los multichannel, Diego, tienes las puertas abiertas para... Todo depende del nicho que tú estés haciendo. Etsy. Etsy es una plataforma genial, gigantemente grande y creciendo. Etsy es un bebé que no mucha gente lo ve, mucha gente no la conoce y Etsy es una plataforma brutal. Sin embargo, tienes que tener en cuenta, Etsy tiene nichos. Etsy únicamente el 90% son handcraft. Cosas hechas por mano, cosas así. Pero es un nicho muy bueno. ¿Ok? Otra plataforma, otra plataforma, disculpa. Wafer. Wafer es cosas muebles, cosas de casa, hogar, todo ese tipo de movilidad. Home Depot. Wow, podemos vender en Home Depot. Claro, tú puedes vender en Home Depot Marketplace. Plataformas que yo recomiendo en orden. Amazon. Sin embargo, no soy el Amazon lover que todo el mundo admira, pero hay que darle el mérito de número uno debido a que es la plataforma más grande, es la plataforma que tiene la mayor cantidad de clientelas visitando el día. Son millones y millones de personas comprando en Amazon. Segundo, Walmart. Walmart no se me queda atrás. ¿Qué sucede? Walmart es un poco más estricto, pero algo divertido, algo buenísimo que sucede en Walmart. Tú al tener tiempo en Walmart, ¿ok? Tu producto se está vendiendo, tu producto tiene una rotación correcta, bien, good, está, está yendo el día, es lo que hace Walmart y lo hace por gratis. Ellos te van, tu producto te lo sacan al flor. Al flor me refiero a la tienda física. Eso quiere decir que tú puedes llegar un día caminando a Walmart. Mira mi producto, lo estoy vendiendo en Walmart.com, en Walmart físico, ¿ok? Eso es algo, una ventaja que no lo podemos poner sobre Amazon, vuelvo y digo, Amazon es la plataforma más grande. Sin embargo, si Amazon no existiera, boom, es algo increíblemente sorprendente que tú, ¿cuántas personas quieren estar en Walmart? ¿Quieren estar dentro de Walmart? Empiezan en el online, pasan los años y llegas al flor, ¿ok? Y por tercero, Etsy, es una plataforma donde te puedes apalancar muy, muy bien, ¿ok? Julio, ¿por qué no nombras un Shopify, un WooCommerce, un Squarespace? Esas no son plataformas que te estás apalancando, son bases donde tú creas tu website y ya tú tienes que llevar el tráfico personalmente a tu website, ¿ok? Sin embargo, me hacen esa pregunta o te la preguntarán, hay plataformas principales, Shopify es la número uno, considero que es la más top, sin embargo, en Latinoamérica se usa mucho el WordPress, ¿ok? En Estados Unidos el Shopify es número uno, te lleva estadísticas, te dice hombre, mujer, sexo, color, teléfono, es lo más importante, tú necesitas la base de datos, es algo que no comparto con Amazon, ellos no te entregan ni un dato, ni un dato, el nombre del cliente ya es mucho, en cambio Walmart, Walmart sí te da la base de datos, ¿ok? Pero esa sería mi escala de verdad de decisión de Marketplaces. Buenísimo, y bueno, creo que, digo, fue complicado y la verdad es que nuevamente agradezco esta conversación, Julio, porque para todos los que nos están viendo, no es nada sencillo encontrarnos con una empresa como iLogistics USA y justamente romper esos paradigmas, esos tabús de que existen sobre ciertos temas, sobre todo cuando hablamos de vender en Estados Unidos, digo, aquí realmente en una conversación, la verdad es que no sé cuánto tiempo llevemos, pero hemos averiguado más de lo que pudimos haber averiguado, no sé, en semanas o meses, tratando de investigar y recabar información sobre cómo realmente llegar a un mercado como el de Estados Unidos, poner nuestros productos ahí, hay muchísimo, ahorita que mencionabas, Etsy, hay muchísimo artesano en toda Latinoamérica, cómo poder dejar nuestros productos para que en un mercado tan fuerte como Estados Unidos, pues ya podamos empezar a comercializarlo. ¿Tú qué más, qué otras recomendaciones harías, Julio? A todas estas personas que ya, ya vimos el video, a mí me tocó tener la fortuna de platicar contigo, pero quienes vieron el video, se están empezando a animarlos, están empezando a considerar algunas recomendaciones que puedas hacer. Mira, mi recomendación número uno, lo que has tú también de repetir, de recalcar, dejen el tabú, de pensar de que qué difícil es vender en los Estados Unidos, qué complicado es entrar en el mercado de los Estados Unidos, cómo hacer para comercializar en los Estados Unidos. Diego, hay millones de marcas, millones de emprendedores, millones de productos que las personas no saben qué potencial pueden tener. Acabas de mencionar algo de los artesanos, tú no te imaginas la cantidad de clientes que podemos manejar que venden desde un brazalete, ok, pulseritas hechas a mano, suéteres, Perú, tejidos, ok, y están vendiendo en los Estados Unidos, ok. Julio, ay, pero eso suena muy fácil, les envío la mercancía, la reciben, la almacenan, ordenan, tienen que tener muy en cuenta todas esas personas que sin un equipo de marketing no llegan a ningún lado, ok, el equipo de marketing es muy importante debido a que cualquier empresa, cualquier emprendimiento tiene que tener un respaldo atrás, sin embargo, cuando tú te apalancas de plataformas como lo que es Amazon, Walmart, Target, Etsy, eBay, que no la hemos nombrado, eBay, ok, y no la metí en mi top, porque eBay ha bajado mucho la calidad, ok, Etsy yo creo que está mucho más elevado que ellos hoy en día, ok, puedes estar vendiendo en esas plataformas tu producto, tu idea, ok, recomendación, dejen el tabú, de verdad que existen muchísimas maneras de traer esos productos a los Estados Unidos, existen compañías que los van a ayudar a ustedes a crecer, existen compañías que los van a ayudar con cuatro simples steps, vamos a ponerlos en cinco, ayudándolos a traer esa mercancía, ustedes no se tienen que preocupar de si me lo paró la aduana, si me la quitaron, si me pusieron, si me no, nosotros nos encargamos de todo, nosotros nos encargamos de la recepción, inspeccionamos sus productos, o sea, es algo que ustedes se tienen que sentir seguros, ok, que su producto está en buenas manos, está protegido, está cuidado, ok, más allá de la compañía cuenta con cámaras de seguridad, cuenta con insurance, seguro, ok, que si sucede algo a su mercancía nosotros se los vamos a cubrir, ok, almacenaje, no tienen que preocuparse de, oh, se lo voy a mandar a mi tía que vive en Orlando y ella me lo va a guardar y los vamos a ir vendiendo así, esto es para emprendedores, personas que vean más allá de lo que están teniendo hoy en día, quieren hacer un cambio, quieren hacer algo nuevo en su vida, quieren emprender con un negocio digital en los Estados Unidos, con posible movimiento a lo físico como lo es Walmart, ok, dejen ese miedo, quiten ese tabú, esa mentalidad, ok, y lo hablamos mucho ya que me dijiste que es muy, estas personas son muy, de Latinoamérica, es muy común el latino que tenga ese miedo, que no, no esté educado al nivel suficiente para que ellos conozcan y sepan que es un e-commerce y cómo ellos te pueden ayudar, ok, en este caso te he hablado de los tres pasos, order processing, cuentas con un equipo que tu interés como vendedor, Diego, es vender tu producto, vender tu producto, enfocarte en las ventas, ok, último, el shipping, nosotros nos encargamos, casi que se lo dejamos en la puerta de la casa del cliente, ok, el producto llegó roto, llegó dañado, llegó, no, nosotros nos encargamos de tu protección, ok, nos encargamos, nos enfocamos de proteger tu producto desde que sale de nuestro almacén hasta que se envía, algo que no mencionábamos, el packaging, el empaquetado, es muy importante, sobres, burbujas, bubble wrap, burbujitas, todas maneras de protección de ese producto, si es algo delicado, si es algo de vidrio, si es ropa, necesita un polybag, que es la bolsita transparente que tiene el aviso de cuidado con los productos, los niños, asfixia, ok, todo está bien hecho, por eso es que el tabú que tienen de, no, que no, es que yo no puedo ir para Estados Unidos porque no tengo visa, ¿sabes cuántas personas me dicen que no, yo no venden en Estados Unidos y no llevo mi producto porque yo no tengo visa, yo no tengo, yo no me puedo abrir una compañía, usted puede abrir una cuenta bancaria desde fuera del país, Julio la conoce, contáctenme, también los puedo ayudar con eso, es algo que, eso es un tabú, las personas tienen eso en la cabeza, no es únicamente una visa, imagínense ustedes estar en un país latino y estar facturando en dólares, estar generando dinero en dólares, créeme que yo como venezolano a mi país le encantaría estar dentro, en Estados Unidos, estando en Venezuela, facturando en dólares, es una vida, ok, todos sabemos la situación de Venezuela, es una vida, ok, entonces no, den ese paso, averigüen, pregunten, tenemos asistencia, ok, cuento con un equipo de customer service, de servicio al cliente, 24 horas, que los pueda asistir, aclararle dudas, preguntas, lo único, lo único que voy a dejar en una mesa, no tengan miedo, solo pregunten, el preguntar es gratis, ¿me explico? Nadie los está deteniendo, se los estoy diciendo que Diego, muchas personas van a ver este video, personas que tienen emprendimientos, y no han dado el paso por miedo, por ese tabú de, ¿y quién me lo recibe? ¿y si se me pierde? y si no, den ese paso, y créeme, que ahí, pum, y ahorita vienen los cuatro meses del último año, vamos a ponerlo, son los meses más movidos en todo Estados Unidos en e-commerce, ok, me gustaría dejar otro ejemplo, Julio, y tú, ¿cómo es así en Logistics USA? en Logistics USA tiene únicamente cuatro años, hemos pasado de 2.500 pies, 18.000 pies, 50.000 pies cuadrados de un almacén, ¿cómo he crecido en estos cuatro años? Gracias a las personas que dieron el paso en creer, en confiar en su producto, traerlo en los Estados Unidos, bum, hacerlo crecer, ok, así que, bueno Diego, eso creo que sería en verdad toda la información que me gustaría compartir en esta conversa, sé que fue bastante interesante, muchas personas, les va a servir de uso y créeme que van a dejar ese tabú, porque le de romper esa barrera y dar ese paso, pregunten sin miedo, créeme que les vamos a resolver todas sus dudas de la A hasta la Z. y la verdad es que ahí sí ya para toda mi audiencia, ya no sé cómo más poder simplificar todo este tema, creo que como tú dijiste, hay muchísima información en esta conversación la cual te agradezco, ya está, o sea, creo que a partir de aquí es simplemente tomar decisiones, como también lo dijo Julio, no cuesta nada preguntar, a ver, pues acercarse, preguntar, yo tengo este producto, tengo esta idea, tengo este proveedor, yo puedo fabricar esto, hay que acercarse, preguntar, aclarar dudas y aventarse, ¿no? Finalmente yo, de todas formas, aquí en la parte de abajo voy a dejar toda la información de contacto, Julio, pero pues más o menos ahí, rápidamente, cuál sería el proceso, entonces si quisieran entrar en contacto con ustedes, cómo pudieran hacerlo para justamente ir aclarando ya esas dudas y perfilándose en caso de que quieran. Bueno, básicamente para entrar en contacto, ok, con iLogistics USA, número uno, el website, www.i, de iglesia, Logistics, con ese, USA.com, ok, apenas abran el website, les vamos a dar todas las opciones de comunicación, Whatsapp, pedir una cita por Zoom, contactarlos directamente a la oficina o simplemente mandarnos un correo, una cotización y nosotros lo estaremos ayudando. Otro medio, directamente al Whatsapp, sin embargo, el website nos va a dirigir a todas esas plataformas donde los podemos asistir, ok, más allá de eso en las redes sociales como todos lo sabemos hoy en día son bastante importantes como arroba y de iglesia Logistics USA, ok, nosotros lo pronunciamos iLogistics USA porque bueno, es un nombre en inglés, sin embargo, en todas las plataformas nos pueden encontrar ahí, nos pueden mandar un texto, nos pueden escribir por esas plataformas y nos vamos a contactar, les vamos a ayudar. Vuelvo y le digo, estamos buscando es la educación que este conocimiento que a ustedes les interesaría saber para dar ese paso, para dar ese siguiente step y empezar a comercializar en Estados Unidos de América, ok, y bueno, mi persona, Diego, también me gustaría introducir, es arroba Julio Díaz 3PL para qué, que habla mi Instagram, mi persona se encarga de educar a esas personas de enseñar que es una compañía e-commerce 3PL, ok, entonces, bueno, eso, así como nos podrían encontrar. Buenísimo, buenísimo, pues bueno, creo que, como lo mencionaste, ahí hay suficiente información, yo muy agradecido por tu tiempo, Julio, creo que ha sido muy, muy buena esta conversación, es la primera vez en mi canal que podemos ya platicar abiertamente con una empresa 3PL en Estados Unidos que ayude justamente a la gente a poder vender en este mercado, espero que para todos los que nos están viendo esta información sea de bastante utilidad y bueno, pues de mi parte no me queda más que agradecerte, Julio, agradecerte que hayas estado aquí, agradecerle a todos los que, a todos, bueno, gracias a ti y agradecerle a todos los que nos dieron hasta este momento, pues no sé, finalmente ya tenemos una puerta abierta para entrar a Estados Unidos y bueno, pues muchísimas gracias, Julio. así mismo es, gracias a ti, Diego. Que estén muy bien, hasta luego a todos. Hasta luego. chau, Gracias por ver el video.